En Cintos, noventa y tres, nueve. Si es de esta, sí voy a abrir los ojos, ¿por qué? Bueno, pues, este, ya está. ¿Qué onda? Soy Colo Barrera. Y a las cinco de hoy. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Soy Colo Barrera. A un día de que sea ya la final de fútbol olímpico, México-Brasil. Y mañana voy a estar transmitiendo en vivo desde La Huasteca. Esto es en la placita México, allí en Linwood. Bueno, está más en Linwood, ¿eh? ¿Para qué la vamos por la placita México? Pero, en fin, para que me acompañen, sale desde las cinco de la mañana. Y mañana voy a estar allá, las puertas de La Huasteca abren a las seis de la mañana para que lleguen y vean el fútbol en pantalla gigante. Bueno, en fin, vamos con las cinco de hoy. Bueno, ya casi no vamos a las cinco de hoy, sino simplemente es la más chida del día de hoy. Oye, supuestamente salió una foto donde un narcotraficante mexicano, ¿sí? Que supuestamente es socio del Chapo Guzmán, fue detenido en España y está presumiendo una foto de que es amigo de Antrique Peña Nieto. O sea que ese narcotraficante es del PRI. Y la foto la van a poder ver acá atrás en las pantallas que tenemos. Pantallas. Además, aquí tienen el resto de las cinco de hoy para que las chequen completas en mi blog visitando éxitos93.com. Soy Colo Barrera, síganme en Facebook, Twitter, lo que usen para echar cotorreo, se la pasen chido y reciclen. Solo lo encuentras con Colo. De lunes a sábado. De lunes a sábado. De cinco a diez de la mañana. Cuando cae el primer gol de Brasil. ¡Brasil! ¡Brasil! ¿Dónde vas a México? ¿Quién dijo que le va a México? ¡Brasil! 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 ¡Brasil!